Este martes en Reporte Especial Según el Ministerio del Deporte como el instituto más dinámico y más posicionado en redes sociales fue nuestro Inder Santander y pues esto nos llenaba mucho más de fuerzas para seguir trabajando El director de Inder Santander, Pedro Belén Carrillo, le cuenta a Miller Arevalo cómo avanza la agenda deportiva del gobierno de Santander Estamos en el proceso de caza talentos, recogiendo los talentos deportivos para que las elecciones no sean solamente del área metropolitana Reporte Especial, hoy a las 3 de la tarde por Facebook Live Quiero llegar a los 87 municipios este año, quiero que pues sembrar una semillita allí deportiva en cada uno de estos municipios ¡Gracias! ¡Gracias!